¿Tú qué harías si fueras espía? Tomás José de Larcón ¡Has sido increíble! ¡Venga, sigas! Equipo Infiltrado, estreno hoy a las 10 justo después de Stacy 101 en Fox Life ¡Hay ganas! ¿Lista? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Preparada a alguien? Sí, acá. Proceda ahora por las cajas. ¿Y la tiene? Es una chica de 27 años de edad llamada Kaira Sarkozy, en la tendencia rusa. Yo pongo la entrada. Yo voy. ¿Hay una de aquí? ¿Quién es? Pues yo soy Darwin, un experto en patear culos malvados. No lo estoy diciendo en serio. Así que, para ser mi primera visión, creo que la he bordado. Creo que la he bordado demasiado. Oye, Etana, ¿te parece que en este trabajo es como lo ha mandado mi profe de biología? Si con vos no quieres hacerme malo, entonces está impecable. Muchas gracias por tu buenísima ayuda. ¿Y si no eso? Voy a ver. Y si es un día. No, no sé. Hay que decir, este trabajo es solamente. ¡No sé que también ha cambiado! ¡No se ha cambiado! ¡Ah, no yo se ha cambiado! La verdad es mala manera I know it make a world I know it make a world I know it make a world I know it's comfortable I know it make a world But I know it make a world But I know it make a world I know it make a world But I know it make a world I know it make a world Hola ¿Hola? Darwin ha sido reclutado como espía ¿Como espía? ¿Qué? Al fin ¿Mamá? Espera que te ponga un altavoz Mamá Madre mía, jolín Es que me han... De repente... No sé por dónde empezar Vale A ver, es que ha empezado a salir humo y estaba con Aitana Y de repente me he despertado atado, me he liberado, he corrido Y luego me he encontrado a una niña que me ha dicho que me han reclutado como espía Explícame eso Lo sé, Karina, solo era una prueba ¿O sea que no intentaban secuestrarme? ¿Era solo una prueba? Darwin, tú estás cualificado para ser un espía Pues sí que estoy cualificado Pero tendrás que prepararte para tu primera misión ¿Mi primera misión cuándo va a ser? Pues será hoy ¿Hoy? Vale Tu misión es identificar a una chica de 17 años llamada Kaila Sarkovsky Ella lleva un virus que podrá matar a toda la tecnología Kaila se va a enterar Estaré ahí en cuanto pueda Dime las indicaciones ¡Deprisa Darwin y localízala! Kaila Sarkovsky, de 17 años de edad Allí está Vamos a acabar con ella Yo soy la trara Creo que la he abordado demasiado Pues para ser mi primera misión la he abordado demasiado ¿Preparado para tu nueva misión? Sí, mamá Perfecto Esto acaba de empezar ¿Qué será ahora? Hola hijo, tenía que informarte sobre tu misión ¿Recuerdas a Kaila? Pues esta vez Kaila va a activar una bomba Tienes que localizarla Y detenerla Ella ha dicho que va a intentar haceros la vida imposible A ti y a Aitana Está bien mamá Oye entonces Aitana también es una espía Cuando te reclutamos a ti Le dijimos a Aitana que solo era una prueba Ya que ella hizo la prueba meses antes Solo que no podía contarte Pues la llamaré Y la versión Soy bella Pues mira ¿Qué será, no? ¡Bari! Misión cumplida ¡What up! ¡What up! ¡What up! ¡Has sido increíble! Ya ves, Aitana, ha sido totalmente increíble Oye, Darwin, tenemos una misión ¡Deprisa! Vale, vale, ya sé que estás en casa de una amiga Pero ya voy yo solito a la misión Aitana No, no sé si voy a poder seguir con esto de desinonar Perdón por haberme remado No, no sé si voy a poder seguir con esto de desinonar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy escuchando? Ahora dirán una amiga ¡No! ¡Vamos a la tarde! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!